Los hombres llevaban grandes paquetes de un lado a otro por la escalera. Thomas intentaba comprender lo que estaba sucediendo mientras se movía de un lado a otro. ¿Quiénes eran? ¿Qué llevaban? ¿Saldrían con vida? El proceso de carga duró treinta minutos, mientras Thomas y Derek permanecían ocultos y apenas respiraban. Cuando los hombres se fueron, los dos guardacostas aprovecharon la oportunidad. La escotilla estaba abierta y no perdieron tiempo en salir. Cuando llegaron a la cima, fueron recibidos por la fresca brisa del océano y una vista impresionante. Había otras personas con ellos. Cuatro enormes pilares flotantes rodeaban el submarino, sosteniendo una plataforma petrolífera muy por encima del agua. Sólo podían ver el océano infinito y una estructura alta frente a ellos. Thomas y Derek subieron la escalera desde el submarino hasta la plataforma porque no tenían otra opción. Cada paso parecía durar una eternidad, con los nervios de punta. En la cima, se sorprendieron al ver trabajadores. Muchos de ellos estaban ocupados moviendo cajas y operando maquinaria, completamente inconscientes de los dos guardacostas que se colaban. Thomas y Derek se dieron cuenta rápidamente de lo que habían encontrado. Esta plataforma petrolífera era extraordinaria. Era una tapadera para una gran operación de contrabando de drogas. Se quedaron horrorizados al ver a los trabajadores cargando cajas de drogas en diferentes barcos para su transporte. La máquina estaba oculta en medio del océano, fuera de la vista de todos, y funcionaba sin problemas. El momento más aterrador fue cuando vieron al líder de la operación. Un hombre mayor con vestimenta formal supervisaba toda la operación, destacándose entre los demás trabajadores. Thomas y Derek observaron en silencio mientras ordenaba a un trabajador que abriera un paquete. Un polvo blanco se derramó y se pegó a la hoja del cuchillo. Era una droga peligrosa, del tipo que arruina vidas y los guardacostas trabajaron duro para evitar que llegara a las calles. Esta era una operación enorme, más grande que cualquier otra a la que se habían enfrentado antes. Necesitaban actuar rápidamente. Eran conscientes de que su equipo todavía los estaba buscando y tenían que detener la operación antes de que se perdieran las drogas. Rápidamente encontraron un rincón apartado en la plataforma y obtuvieron señal en su walkie-talkie. La tripulación se alegró de saber que estaban vivos, pero se sorprendió por lo que habían descubierto. La ayuda estaba llegando, pero no quedaba mucho tiempo. El submarino estaba siendo recargado mientras los criminales se preparaban para zarpar una vez más. Thomas y Derek tuvieron que detener sus acciones. Se colaron en la sala de control de la plataforma petrolífera para intentar sabotear la operación. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, el líder los vio. Miró a Thomas a los ojos y el tiempo pareció detenerse. Los guardacostas actuaron rápidamente, cerraron las puertas e inmovilizaron el submarino a tiempo. La ayuda llegó justo cuando los criminales intentaban derribar la puerta. El equipo de policía, con refuerzos costeros, allanó la plataforma y arrestó a los traficantes, poniendo fin a su operación. Thomas y Derek fueron elogiados por su coraje y sus rápidas acciones, que salvaron muchas vidas. Una patrulla de rutina terminó con la mayor redada de sus carreras y no podrían estar más felices. Su historia muestra la valentía y la fuerza de quienes defienden nuestras aguas, recordándonos que los héroes pueden surgir en los momentos más difíciles. ¡Gracias! ¡Gracias!